Que se ponga el destino Yo sigo otra de ti La mayor audición que yo tengo en Navidad Es que toquen una ropa Con muchos sentimientos Porque en Navidad Yo nací para cantarle Y aunque me cuente la vida Con el cuero cantaré La mayor audición El cuero cantaré La mayor audición El cuero cantaré La mayor audición El cuero cantaré Suscríbete ¡Ahora tu vela! 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 ¡Suscríbete!